¿Qué onda, mis capullitos, mis marianochos? Pues el día de hoy les voy a platicar por qué estoy regresando al teatro. Y ya estoy en estreno en la obra de 2.22, así que espero que la vayan a ver. Es una historia paranormal. No es de miedo, no los van a asustar. ¡Ahí los veo! Pues, ¿cómo ven mis capullitos, mis marianochos? Que estoy regresando al teatro. La verdad, al principio de este año recibí la llamada de los productores, de Coco, de Toño. Y, bueno, yo ya había visto esta obra porque Erika de la Rosa, que es muy amiga mía, estuvo haciendo este papel de Laura. Ella arrancó con el elenco original, con la primer puesta en escena de esta obra aquí en México. Y es una obra que está fresquecita, recién puesta en Londres. Inclusive sigue en la cartelera en Londres y se la trajeron para acá, para México. Me siento muy privilegiada de que sea una obra tan novedosa. Está escrita de una manera muy particular, muy especial, muy moderna, en cuestión de los diálogos de los personajes. Solo son cuatro personajes. Es Laura, es Sam, es Fer y es Eli. Les voy a contar un poquito de qué va. Sam es el mejor amigo de Laura. El papel que yo interpreto se llama Laura. Laura es una psiquiatra, trabaja en los países europeos. La salud es parte de uno de los servicios que da el gobierno. No hay que pagar por ir al doctor. Y entonces Laura, bueno, en uno de los diálogos lo dice, que al gobierno no le importa y que los tratamientos tienen que ser rapiditos y el que sigue. No como acá, que te quieren seguir trayendo las consultas porque ganan otra consulta y ganan otra consulta. Y Laura y Sam son amigos desde hace 20 años. Sam se casó con Eli y tuvieron un bebé y desde hace un año no los ve. Entonces Sam invita a Laura a cenar a casa de Sam y de Eli con este bebé que ya tiene un añito. Entonces Laura, pues, es una cuarentona que no se ha casado, que para ella nadie era suficiente. Y finalmente empieza a tener una relación con Fer. Entonces va a esta cena con su compañero actual, que es Fer. Y en este ámbito se empiezan a desarrollar varios eventos. Ellos se cambiaron de casa, Sam y Eli se cambiaron de casa. Entonces están pintando, están remodelando poco a poco. Pero pues todavía no están muy acoplados a este ritmo del bebé. El bebé todavía llora todo el tiempo. Entonces interrumpe mucho esta cena. Y pasan muchas cosas dentro de esta cena. Sam pierde su celular porque fue... Él se dedica a ver las estrellas y fue a un volcán, a un telescopio, porque está escribiendo un libro. En fin, entonces ahí pierde su celular. Eli no se puede comunicar con él. Está muy enojada cuando llega él a casa porque llevaba cuatro días sin comunicado. En fin, empiezan a pasar una serie de eventos, empiezan a discutir si existen los fantasmas, hacen un juego y como tipo, ¿verdad o reto? Y la verdad es que se pone muy buena. El final es un gran, gran, gran final, que obviamente no se los puedo spoilear. Pero cuando recibo esta llamada de los productores, de Coco y de Toño, a principio de año, mucha gente me ha preguntado por qué no he regresado a la actuación. Y la respuesta es muy sencilla. Hoy en día mis hijos, aunque ya no son unos bebés, tienen ocho y nueve añitos, pero requieren de que mami esté en casa. Recuerden que yo soy una mamá, pues, sola, ¿no? Su papi vive en Cancún. Sí, sí, sí nos ayudamos. Pero pues desde Cancún, obviamente, la ayuda es más complicada, ¿no? Y pues yo requiero de tiempo de estar con mis hijos. Y es tiempo de calidad porque no soy una mamá que esté todo el día metida en su casa, ¿no? Soy una mamá que trabajo. Entonces sí requiero de ciertas horas al día para estar con mis hijos, para ayudarles con las tareas, para resolverles dudas, para construir convivencias como familia. Las mamás me han de entender este punto. En cualquier relación de pareja, de hijos, o sea, no es de ya tuve un hijo y hay que haga lo que quiere en la casa. Pues no, también hay que construir como familia. Y pues el hacer una novela requiere de que te quedes sin vida. Literal sin vida, ¿no? Son seis, ocho meses de encerrarte en un foro de lunes a viernes, o muchas veces de lunes a sábado. Los papeles principales le llaman unidad uno y unidad dos. Normalmente el elenco los dividen y se van a dos locaciones diferentes. Uno está en foro y otro en locación. Y con alguna de estas dos unidades se van con los protagonistas. Entonces, si hay que grabar 36 escenas en un día, las 36 son pum, 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 pum. Y así, ocho meses. Entonces, de verdad, yo cuando hacía novelas, cuando decía La Hija del Jardinero, cuando, en fin, de repente es, bueno, ¿y a qué hora puedo ir a hacer pipí? Oigan, se me fracturó un diente, rompí un arroz duro, necesito ir al dentista. Y es de repente desesperante porque no cuentas con ese tiempo. Tienes hora de llegada, que normalmente es seis y media, siete de la mañana. No tienes hora de salida, que normalmente es ocho y media, nueve, diez, once, doce de la noche. De ahí te dan ocho horas para dormir. Y de ahí depende tu llamado del día siguiente. Entonces, la verdad, no estoy en una etapa de mi vida donde me pueda dar el lujo, ¿no?, de encerrarme en un foro literal ocho meses y solo llegar a dormir a mi casa ocho horas. ¿Qué, princesa? Sí, sí, pero solo es, mira, ven, 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 ven. Me dice, ayer llegaste a la una de la mañana, mamá, sí. Y es que la segunda función, los sábados hay dos funciones, seis de la tarde y ocho cuarenta y cinco. La obra dura poquito más de dos horas y terminamos casi a las once. Como fue mi primer función, llamémosle ensayo general, me quedé a que me dieran ciertas notas, ciertas correcciones, sí se me fueron algunos diálogos, pasan cosas, los nervios son canijos. Y llegué casi a la una de la mañana. Entonces, pues sí, el teatro, sobre todo los sábados, por ejemplo, voy a estar llegando a esa hora porque mami va a estar trabajando. Pero solo son ocho fines de semana, mi amor. Solo voy a estar con ellos ahorita en mayo, no, ahorita en abril, cuatro fines de semana y más adelante parece que junio y tantan, ¿no? El contrato es de ocho fines de semana, así que no se la pierdan porque ahora les voy a contar qué significa para mí este regreso al escenario de teatro, al teatro de cámara. Uf, llevo quince años de no hacer teatro. Y vaya, claro que me he subido al escenario, no me he dejado de subir al escenario, pero no es lo mismo subirte a hacer música, a bailar, a cantar, o besiete, a desarrollar un personaje. Fíjate que ayer, bueno, me llevé esto como amuleto de la suerte, lo tienen que leer rápido. Ahorita se los explico. Es un dibujo que me dio salvita, que encontré, ay, tengo muchas estrellas también, mi amor, pero no los encontré, los guardé bien en mi cajón. Y aquí dice, te quiero, mamá, yo te quiero mucho. Imagínenselo. Este, obvio, es de hace como tres, cuatro años, pero me lo llevé como amuleto de la suerte porque además la obra, el personaje de Laura, pues es un personaje que, o sea, sus cuarenta no ha sido mamá. Entonces, como que le duele ver al bebé y ver a Sam, pues realizado como papá. En fin, en fin, tienen que ver la obra. Y esto, ah, fue una arañita que maté, mi amor. Aquí hay una arañita en mi libreto. Perdón, mi vida. Y ya te lo recibo. Ay, mira, mamá. Ahí se le ven las patas. Es una araña. Sí, es una araña. Y bueno, es más, ni la vi. Yo creo que se subió en mi libreto y lo cerré y, bueno, todo esto es el libreto de, todo esto, todo esto, todo esto, de la obra 2-22, una historia paranormal de Danny Robbins. Y es que el trabajo de los actores, sobre todo los de teatro, es muy diferente a televisión, porque en su momento, cuando usas apuntador, la verdad es que hay mucho trabajo que no se hace actoral, como el análisis de textos. yo en su momento en las novelas, me tocaba aprenderme las 36 escenas de un día, desecharlas y aprenderme otras 36 para el día siguiente, o sea, horas de estudio extras en casa, en el coche, pues es en donde puedas, ¿no? Porque cuando te tienes que aprender las cosas de memoria, está cañón. Y aquí, pues, hace dos semanas yo inicie ensayos, porque mi estreno es este domingo 14 de abril, pero fíjense que a una chava del elenco se le fracturó la rodilla, algo le pasó a los tendones, no sé bien, dio una función, de hecho, con la rodilla así hecha pera y me habló la productora y me dijo, Mariana, necesitamos que te subas al escenario este sábado, te avientas y ustedes ya me conocen. Adivinen qué dije. Sí. Pero la verdad fue muy bueno, porque entonces ya sentí la realidad. Había estado ensayando con los directores, Roberta, Héctor, gracias por todo el trabajo y la paciencia que han tenido conmigo de 15 años de desempolvar mis estudios académicos de actuación, todos esos cursos y escuelas a las que tuve oportunidad de ir a Nueva York. Yo me fui ocho meses a estudiar actuación a Nueva York y la verdad es que retomar todo esto, el construir un personaje, la psicología del personaje, vaya, de tarea, nuestro director principal, Gabriel Mata, que está hasta Londres y le mando un beso también, me dejó hacer un playlist de la música que escuchaba Laura y dentro de ese playlist estaba Maudley Crue. Pero en la obra solo menciono a Nirvana, porque Nirvana viene en el texto. Pero, o sea, se hace una serie de estudios alrededor del personaje, ¿no? De repente, obviamente yo leo a Laura, ¿no? Le contesto, esta línea es una tontería. Eli me dice, estamos platicando al principio de la obra, y me dice, no, no, me veo bien, me veo cansada, mire, estoy manchada de pintura y yo le contesto, qué mal pedo, ¿no? No sería una frase que yo diría, Mariana, pero a ver, ¿por qué Laura dice qué mal pedo? Si es una psicóloga estudiada, esto, o sea, ¿por qué? Pues porque al estar con sus amigos de prepa, y esto sí lo menciona el texto, tenían porros, este, tomaban chela, entonces sí viene de, de, de esta área que, que al ver a Sam, la regresa a hablar como estudiante y qué mal pedo y a la chingada y ta, ta, ta. Entonces, por eso Laura sí tiene este tipo de respuestas, ¿no? Aunque es una psicóloga, psiquiatra reconocida y, pues una mujer muy propia en sus, en todos sus sentidos, ¿no? Eh, bueno, el aprenderme, todo, todo este libreto no ha sido fácil, como les digo, está escrito de una manera muy coloquial, me encantan las respuestas porque son, eh, pues muy de las pláticas de hoy, pero eso incluyen muchas muletillas que las personas usamos de manera natural y que de repente en un texto es como, ¿cómo vi? ¿Por qué aquí te tengo que decir a fuerza, oh, Dios mío, ¿no? Claro que no lo digo así, jajaja, solo estoy ejemplificando, pero entonces es agarrarle hasta esas pequeñas muletillas, tanto el cue de entrada, como la intención correcta, este, como Laura dentro de la obra se avienta tres prácticamente monólogos que son preciosos y en la función de ayer, uno habla de que tenía una mejor amiga cuando ella tenía 13 años, que se llama Ilse y pues en las tardes se juntaban y escuchaban música de Nirvana y Ilse tenía unos periquitos y ¿qué creen? Que se me olvidó decir que tenía unos periquitos, pero es que los periquitos se mencionan en la última escena de la obra, entonces Melu, te tengo que decir, gracias, gracias, gracias por salvarme, Melu, que estaba interpretando a Eli, al papel de Eli, se da cuenta que se me va esta frase y dice, ¿cómo la regreso? ¿cómo la regreso? pero pues todo esto, estás arriba del escenario, estás en vivo, estás con el público ahí y de repente me regresa y yo digo, ¿dónde la regué? ¿qué hice? ¿qué le contesto? o sea, yo no capté que se me había ido esa línea, evidentemente, tenía nervios, tenía los textos así de un hilo todavía y de repente cuando me regresa, pues ahora sí que flojita y cooperando, lo único que hice fue retomar el texto desde esa pregunta que ella en cuatro segundos tuvo que formular en su cabeza, así de, ¿cómo le agarro el texto para que se regrese a Lord Lord? ¿cómo le agarro? ¡pum! me la lanzó, ¿no? y la verdad es que hay que tener la habilidad para resolver arriba del escenario y las tablas para agarrar ese momento que a uno se le va y retomar sobre todo ciertas palabras que resultan clave dentro de la historia. Pulga, no te pongas punk. ¿y este qué es mi amor? ¡ay! este es mi doctor Simi que me dieron durante la gira de... ¡no! esta me destruye los peluches, lo tengo en un lugar alejado, arriba, miren, y ayer me dieron flores, me dieron este, un peluchito, un Igor, me dieron unas fotos, me dieron unas cartitas, miren, aquí tengo unas margaritas que me, que me llevaron, es un ramo muy bonito, me llevaron unos girasoles, ¡tadán! mi hija es la que me pasa a los propios, gracias mi amor, toma princesa, ¿se aceptan nuevas versiones, versión Laura de Doctor Simi? jajaja, y, bueno, estoy la verdad muy, muy, muy emocionada, de integrarme a este elenco, también cuando una obra ya lleva seis meses, que es el caso de 2.22, pues el ritmo del elenco ya es, ¡fufufufufufu! ¿no? después de 15 años de regresar a la actuación, dos semanas de aprenderme toda la obra, todo este libreto, todos los trazos, y agarrarles el ritmo a mis compañeros, no está siendo fácil, pero la verdad estoy muy contenta del resultado de este primer fin de semana, este fin de semana que viene, los espero en el Teatro Shola para ver 2.22, una historia paranormal, yo les voy a preguntar, ¿a ustedes se les ha parecido un fantasma? ¿les han movido cosas del lugar? ¿han tenido una experiencia de este tipo? porque yo como Mariana Ochoa, sí la he tenido, y me encanta subirme al escenario con un tema, pues tan común para muchísimas personas, no solo mexicanos, sino alrededor del mundo, esta es una obra que viene de Londres, que está ahorita en puesta actualmente, que se estrenó apenas hace seis meses aquí en México, y estoy muy contenta, gracias a mis compañeros, que con ese ritmo que ya llevan arriba del escenario, me han adoptado y me han echado a andar con ellos, gracias por confiar en mí, a mis productores, a Coco, a Toño, y de verdad que a todos ustedes, mis Mariano Ochoa, a todo el público que quiera venir a ver esta obra, va a ser un privilegio, porque es mi regreso al Teatro de Cámara, me cuesta mucho trabajo que no sea musical, porque el musical lo traigo en las venas, desde que tengo 10 años, llevo 30 y tantos años haciéndolo, pero es un reto muy interesante para mí, y se está logrando de una manera bellísima, el personaje de Laura está increíble, y no se la pueden perder, les mando muchos besos mis capullos, se prendió, se prendió, solito, solito, y ahí estaban las dos, no solo Yoli, Yoli me contó, ¿Y a ti no te ha pasado nada? A veces. ¿Qué? Ahorita no me acuerdo, pero después me acuerdo. O sea, pero nada que te dé miedo, que te espante. No. Ay, mi amorcilla, vamos a platicar ese fantasma para saber quién es. ¿Qué? No. Así, Gracias.